Tiros de chatarreras, rótulos, estructuras, parabuses, todo lo que se encuentre haciendo uso impropio sobre ese derecho de vía. Así de claro fue el jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, Fernando Arce, previo a la campaña que comienza desde el 4 al 9 de febrero en Pérez Celedón, desde el río Gilguero hasta las Juntas de Pacuar por la Ruta 2. Durante esos días se procederá a la demolición y multa para los propietarios de los anuncios, informaciones, vehículos, maderas, chatarra o cualquier otro bien que se encuentre haciendo uso indebido del derecho de vía. Y en el caso que nos ocupa, que va a ser del río Gilguero hacia el cruce allá a Pacuar, son de 50 metros por ser carreteras primarias. Del centro de la vía, 25 metros a ambos lados. Esta acción se ejecutará en coordinación con la sede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el Valle del General, la Municipalidad, Ingeniería de Tránsito, Policía de Tránsito y la Cámara de Comercio de la región Brunca. El objetivo es que al ser el derecho de vía un bien de manial, nadie tiene que hacer uso impropio ni lucrar con eso. Y aparte de esas cosas, es que a la hora de exponer estas estructuras, afean las vías públicas. Y la Ley de Construcción, el 833, en el artículo número 1, dice que es una obligación de mantener limpias y el ornato. Y muchas veces este tipo de repúntulos se vuelven modelos distractivos que pueden ocasionar accidentes. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes esperan una gran colaboración de todas las partes para que este trabajo sea todo un éxito. Por primera vez en esta comunidad vamos a hacer un trabajo intersectorial, donde hemos invitado a la Cámara de Comercio, que son los principales afectados en el cantón. Y se les va a avisar con tiempo, con todo el proceso, el debido proceso de ley, para que ellos o las personas que están invadiéndose derecho vayan eliminando todas las vallas, todo lo que es basura, carros en ventas, letreros, todo eso para una mejor seguridad vial en el cantón. En torno a esta campaña, ¿cuál es la opinión del presidente de la Cámara de Comercio de la región Brunca? Hay que respetar la ley, ¿verdad? Cuando es una situación de ley, pues como ciudadanos tenemos que respetar y aprender con moticos que hay que respetar la ley a como está y no ir a la contraria, como la mayoría de veces lo hacemos. Creo que respetar el derecho de vida es importante. Hay muchas cosas que están en derecho de vida y que hasta se tornan peligrosos, rótulos o cosas que uno ve en ventas de vehículos. Y eso que si bien es cierto, de todos tenemos derecho a ganarnos nuestro pan de cada día, también tenemos que respetar esa ley. Uno de los aspectos que también tiene que tener claro es que las personas se exponen a una multa en el caso de estar invadiendo el derecho de vía. Todo aquello que se decomise de acuerdo a la ley de tránsito, hay una multa de 440 mil colones más o menos, el monto, y el cual tiene un mes para hacer el retiro. Igualmente, facultado en el artículo 231 de la ley 9078, que es la ley de vías públicas terrestres, dice que nadie puede obstaculizar los derechos con ningún tipo de estructura ni nada. En el caso de las rutas nacionales, el ministerio será encargado de velar por esos asuntos y en el caso de las rutas cantonales, las municipalidades. La información que puedan tener las personas para evitar ser sorprendidos por esos trabajos es muy importante y eso lo tienen claro en la Cámara de Comercio. Pero sí se han estado haciendo reuniones con empresarios, se han invitado algunos empresarios, realmente de los que más están siendo afectados, que es sobre carretera, ruta 2, ¿verdad? Y sí, sí, sí pensamos tal vez hacer un perifoneo o algo más ahí, porque sabemos que los ticos son muy malos para ver noticias y al final nos agarra todo a última hora. Y lo que no queremos es que pase eso, porque vienen multas severas, ¿verdad? Más de 300 mil colones. En 2017 también se realizó una limpieza de este tipo en Pérez Celedón. Este viernes se realizó una reunión para exponer lo que implicará esta campaña.